Con el apoyo de la Cámara de Experiencias Rurales y del Instituto Costarricense de Turismo, la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón logró que se diera una capacitación a 100 personas del cantón ligadas a la actividad turística. La misma se brindó en el polideportivo y fue sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, RCP. Pues estamos impartiendo el curso de primeros auxilios para empresarios turísticos del cantón de Pérez Celedón, sin embargo tenemos la presencia de guías y de empresarios turísticos de la zona sur-sur. Entonces, dichosamente, este tipo de gestiones lo que hace es que la gente busque en donde tenemos este tipo de capacitaciones para aprovechar, porque para ser guía turístico uno de los requisitos es el curso de primeros auxilios. ¿Cuántas horas es? ¿Y hoy, con lo que reciben acá, ya reciben el certificado? Son ocho horas de instrucción y coordinamos con la gente del ICT, de emergencias médicas, de la municipalidad, que hoy mismo salga la gente con su certificado. Acuérdense que también nosotros no solo cubrimos el área de guismo, sino que toda la parte infraestructura de turismo, entonces podemos encontrar aquí gente de agencia de viajes, gente de turoperadores o de transporte que vienen a capacitarse, ¿verdad? Bueno, esas capacitaciones son sumamente importantes y los enlaces que ya se están dando con... Correcto, esto todo es un encadenamiento, ¿verdad? Todo tenemos que estar conscientes de que el turista es nuestro objetivo, entonces nos unimos, nos capacitamos y podemos enfrentar así el servicio que ellos requieren, que ellos necesitan. Bueno, nosotros ahorita estamos compartiendo con ellos un taller básico en primeros auxilios, donde vemos diferentes aspectos como las enfermedades más comunes que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana, control de sangrados que nos puede ayudar a salvar una vida y cerramos con reanimación cardiopulmonar con el concepto de solo manos. Bueno, eso es sumamente importante, le decía acá que también hay otro detalle, en Pérez Cielón hay mucha montaña, mucho senderismo y saber, primeros auxilios es básico. Definitivamente es básico, te puede salvar la vida y no solo a ustedes, sino a su familia o todos los que anden con ustedes. Nosotros también aquí estamos viendo cómo se utilizan ciertos equipos, pero también qué vamos a hacer si no tenemos esos equipos, tomando en cuenta si estamos en una montaña, si estamos en un lugar alejado, cómo podemos hacer para improvisar y brindarle los primeros auxilios adecuados a una persona sin ocasionarle daño a esa persona. Para esta actividad se contó con capacitadores con último en protocolos de atención de emergencias, equipos, maniquíes, apósitos y otros. Los participantes recibieron un certificado que sirve para completar o refrescar conocimientos para adquirir el carnet de guía del ICT. Yo soy estudiante de turismo ecológico en el Colegio Ambientalista de Pedregoso, venimos un grupo de estudiantes de mayor edad, invitados, tanto por la Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón como el Instituto Costarricense de Turismo. ¿Y qué les parece esta formación? Es algo que a nosotros nos ayudaría demasiado, tanto para guiados turísticos, que principalmente nos sirve también turismo ecológico y para salvar vidas y estudiantes a veces en la institución. Por supuesto, súper importante todo el esfuerzo que está haciendo la Oficina de Gestión Turística con estas capacitaciones integrales, porque definitivamente nos dan esas armas que requerimos para la atención del turista que viene al cantón. Ahora con toda esta programación de Venida Pérez, realmente se busca que las empresas, tanto turísticas como las empresas como las nuestras, que están ahí para atender los turistas cuando vienen a adquirir las piezas artesanales, pues estemos preparados de alguna forma para enfrentar los primeros auxilios de una emergencia médica. En la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón, están en conversaciones con el ICT para que se pueda impartir un segundo curso de estos durante el año, debido a la necesidad e interés entre los guías emprendedores de turismo y la población en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!